Música Que se oiga la musicada Ahí está la de Cielito Lindo Y seguimos aquí en Jalostotitlán Ya dando el último Adiós A las fiestas de De Jalost del 15 de Agosto Esto es, miren Los carros alegóricos Ya de los ausentes Ahí está mi amor ya preparándose Para grabar Ándele ¿Qué se siente cuando lo graban? Dice ¿Te gusta? ¿Qué te grabe? Ah, Dios mío Así es, miren, linda tardecita No alcanzamos a grabar este Lo de la peregrinación en la mañana Porque andábamos en otro lado Y no alcanzamos a llegar Ay, disculpen Gracias Ay, disculpen Ay, disculpen Pero aquí andamos Grabándoles un poquitito, miren Saluditos, saluditos Para todos Todos nuestros seguidores Ahí los que nos siguen A través del YouTube Y saludos para todos los ausentes Que Dios me los bendiga Y los cuide siempre Donde quiera que anden Donde quiera que vayan Y síganse suscribiendo Por ahí al canal De la pequeña traviesa Ahí estamos Ahí están los pequeñines, miren Buenos para avanzar Échale, échale, échale Chicotazos Agua Agua con el chicote Ay Sí pega Ahí están los chiquitines, miren Así se divierten Desde pequeñitos empiezan Para los nuestros seguidores Vamos Que se suscriben ahí en inglés Vamos La dama, la dama La dama Ya hay Ya hay La dama La dama La dama ¡Echele, echele, pequeñita! Miren la bebita 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 Miren la bebita